Los productores de Mora del Jardín en Pérez Teledón ven a Panamá como una opción para exportar sus productos. Ellos se hicieron presentes a una capacitación que se hizo días atrás para conocer más detalles sobre el Tratado de Libre Comercio que existe entre Costa Rica y Panamá. Consideran que es una buena opción. Nosotros hemos estado viendo opciones, tenemos una opción en Rusia para mandar nuestro producto para allá. Pero el frío y todo para allá se ocupa mantener, darse una, que el producto llegue con, qué sé yo, cinco o seis días congelado y es un poco difícil. O sea, hay opciones y todo. En Panamá hay otras y es mucho más accesible y hay que ver qué soluciones sale de todo esto y qué se puede. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería consideran que el mercado en el vecino país es importante y que muchas organizaciones desconocen. Y siendo que somos la región que limita con Panamá, podríamos decir que entonces ya tenemos ventajas comparativas con relación a otras regiones del país en lo que podría ser un intercambio comercial con Panamá que creemos que hasta ahora no se ha aprovechado debidamente, no se ha aprovechado lo suficiente. Así es que los tratados de libre comercio en realidad, como se ha dicho en diferentes ocasiones, vienen a ser como una herramienta, una herramienta que podríamos o no utilizarla. Y en este caso, la actividad busca que los asistentes, que en este caso tenemos una muy buena representación de actores importantes de la región, que los asistentes comprendamos cuáles serían las oportunidades que nos brindaría esta herramienta para eventualmente estar intensificando las relaciones comerciales con Panamá. El director regional del BAC indicó que esta es una zona que produce mucho. Sobre todo tomando en cuenta que la región brunca es una región productora de alimentos con esa vocación principalmente y que tenemos a la par una sociedad como la panameña que basa su economía sobre todo en servicios y que por lo tanto podríamos decir que debería haber una alianza natural ganar-ganar, en este caso la región brunca produciendo alimentos de calidad oportunamente, etc. Y aprovechando por supuesto esa cercanía que tenemos con Panamá. Por ello convocaron a diferentes organizaciones a una charla con COMEX. Se han hecho presentes aquí representantes de instituciones, del sector agropecuario, tenemos también gente de organizaciones de productores de toda la región brunca, tenemos a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, los jefes de cada una de las 10 agencias de extensión, están hoy acá informándose sobre los términos de este tratado. Tenemos también la representación de cámaras, la Cámara de Agricultura de Pérez de León, etc. Así es que hay un auditorio bastante lleno, bueno también con presencia de un grupo importante de estudiantes de la Universidad Nacional. Creemos que la mejor forma de incidir en el desarrollo es a través de la información y la capacitación. La idea es que la población aclare sobre estos temas. Y seguir hablando de un tratado de libre comercio, sabiendo que existe, pero que sin saber el contenido no nos va a ayudar en mucho. El hecho de que hoy haya un buen grupo de actores del desarrollo de la región brunca informándose sobre el tratado, esperamos que en el futuro cercano genere, digamos, mayores posibilidades y muchas oportunidades de utilizar esa herramienta que es el tratado, siempre en procura de la búsqueda del desarrollo agropecuario y rural de esta región, que es por lo que al final todos los que estamos aquí trabajamos. Se espera que en el futuro se generen más oportunidades para los productores.